sean todos bienvenidos a una nueva función del cine random espero que estén teniendo una muy buena tarde noche mañana dependiendo de la hora a la que se estén conectando o mejor dicho la hora a la que estén viendo esto porque sé que mucha gente ve esto en diferido o cuando es resubido posteriormente a mi canal secundario reviewer random 2 así que le doy un gran saludo a todos los que se están uniendo a la transmisión o los que están escuchando esto posteriormente estoy redundando un poco pero es importante recalcarlo muchas gracias por escuchar y voy saludando a la gente que se está uniendo a la transmisión que en esta ocasión será sobre la película don ratón y don ratero es una película de chespirito ambientada en el méxico de los años 20 que fue dirigida por roberto gómez bolaños pero que no hace uso mayoritariamente de personajes de las series de de roberto gómez bolaños ocho espíritu simplemente excepto uno que ahí lo van a ver que es probablemente el personaje al que chespirito le tenía más cariño porque aparece en muchas cosas entre la gente que ha trabajado con chespirito o que la que formaba parte del de la compañía de chespirito por decirlo de alguna manera están las actuaciones de florinda mesa edgar vivar robena guirle maría antonieta de las nieves pero no como la chilendrina raúl chatopadilla angelina fernández y horacio gómez que es el hermano de chespirito hay una serie de otros personajes y actores que incluso hay algunos que que representan a personajes menores del chapulén colorado y cosas así pero que no son realmente importantes así que voy a ir saludando ahora sí a la gente que se está uniendo a la transmisión y también me mandaron un super chat muchas gracias apenas empezamos con un super chat gamerson94 manda el super chat y dice yo vengo un rato y luego un diferido aquí un pequeño aporte para el cine saludos muchas gracias por pagar la entrada al cine y que en realidad no puedo decir que es entrada porque sería como cobrar por transmitir cosas que no son mías y para la gente que está preguntando y de todas maneras muchas gracias gamerson94 esta película técnicamente no es que no tenga derechos de autor pero se encuentra en un vacío legal ya que aunque técnicamente le pertenece a televisa también es propiedad al mismo tiempo de roberto gómez fernández el hijo de chespirito o del grupo chespirito que es el de la organización que usa para tomar propiedad de cada una de las obras de su padre pero no ha sido lanzada hace muchísimo tiempo en ningún medio que yo conozca en dvd ni en solamente en vhs si no me equivoco y en este momento salvo otras películas que si son más famosas como esta no es tan conocida televisa no la reclama hice las pruebas y aparentemente no va a haber ningún problema ahora sí voy a leer los nombres manuel fausto fernández manuel frausto fernández se convirtió en colaborador del canal muchas gracias y voy saludando a las pequeñas a una cantidad de personas marco váquez lópez chabelo instra clever name here jared lardu silda l radiata el wey jose macky riskerville benzo muje empato leafy wea francisco herrera pérez heyser sir bb la bit 0 new f world chile señor twitter marcos vázquez luis pro gamer alejandro márquez vega veganin creo que es su nombre gustav vargas adrián navarro me dicen acá los años 20 cuando méxico pareció un país con futuro trip away and el wey jose ya lo había leído en pups o m pups el creeper demon no perdón creeper demon 3.0 curo que en guarami creo que es su nombre que me dice hola random sero dex el yo una terrible oremos hay unos nombres que son imposibles de leerlos pero gracias me dice hola soy nuevo o simandias jared vega francisco herrera pérez jorge carlillo estrada maqui riskerville mugen pato facu coseres césar gamboa valverde y aquelina portillo 606 59 julio julo prieto a ver habían otros que están comentando desde antes vicente lira miguel portilla dark soul a ver la misma gente ya estaba comentando maxi asensio stp 001 august sayan felipe llanuglio jose david catemac el jajas estrellita 2000 jose david catemac ya lo había leído adrián navarro carlos santiago joaquín sanz y voy a leer unos pocos nombres más gbs reborn miguel hernández chatrán mister luigi ricky castillo p de pablo crá simon mamón marcela john silopo creo que lo había leído fallen juan esteban beltrán rojas rot stitch pelekai ralf julio prieto rr rr que me dice hola random sergio zapata sin nombre arturo m spider joseph h alejandro márquez sinichi kuropa sergio zapata creo que ya lo había leído adriano labarría mono chino julio feo y jam 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 er creo que estos son todos rodri de corn shock y bueno lamento si no he leído algún nombre pero ya hay más de 100 personas así que ya llevamos más de 5 minutos saludando a gente así que ahora si es momento de pasar a la sala de cine y vamos a revisar esta película que es don ratón y don ratero de 1983 obra de chespirito por supuesto televisa cine es la productora de la época siempre es curioso ver estas películas que ya tienen más de 40 años la película tiene más de 40 años pero hace alusión a varias décadas atrás entonces sobre todo por el público más joven esta clase de combinaciones conceptuales hace que todo se sienta muy extraño y que las épocas se vayan confundiendo y si las películas del chanfle 1 y 2 tienen copyright pero para eso les vamos a hacer review en algún momento dicen huele en enorme demanda no pueden hacerme demanda tendría que simplemente reclamar a Roberto Gómez Fernández y si esta es por supuesto la iconografía que hace alusión no sé si exactamente a los años 20 pero cercano por lo menos y si es una comedia todas las películas de chespirito son comedias bueno empezamos con mala actuación primera baja de la película está un poco baja la película le voy a subir un poco porque no escucho nada lo siento gente si es que escucha mi voz muy por debajo del volumen de la película pero la verdad es que no escucho nada vamos a subirle un poquito y ahí se nota que es el humor de chespirito ¿quién fue? la gente de Rufi oh no escucho nada está muy muy bajo denme un segundo voy a subirle hasta el 90% una cosa así me dicen no se escucha es que estaba tan acostumbrado que ustedes no me escucharan que no escucharan las películas ¿quién fue? ahí debería estar la gente de Rufino ¿cómo lo hicieron? parece que iba saliendo de un restaurante la gente de Rufino estaba afuera en un auto fue un solo balazo ¿no pudo defenderse? no cuando se dio cuenta ya estaba muerto pensé que había un pacto de no agresión entre las dos bandas ¿sí? así es gente para los que no escuchan recuerden de que esto tiene siempre siempre como 20 segundos de desfase entre lo que ustedes escuchan y lo que yo escucho ahora voy a subir un poquito más en la oficina hay un cheque para usted gracias ¿quién fue? la gente de Rufino ¿cómo lo hicieron? parece que iba saliendo de un restaurante la gente de Rufino estaba afuera en un auto fue un solo balazo ¿no pudo defenderse? no cuando se dio cuenta ya estaba muerto pensé que había un pacto de no agresión entre las dos bandas sí así es pero Rufino Rufián no respecta un pacto la clase de nombres Rufino Rufián este tipo nació para ser malvado ok alguien debería acabar con él pero sería tanto como romper el pacto de no agresión él ya lo rompió pero negará haberlo hecho sí, ya sé Rufino Rufián es tan cínico que sería capaz de venir aquí al velorio de su víctima de acuerdo ahí está la oficina hay un cheque para usted gracias gracias teníamos un pacto de no agresión y de ayuda mutua es una lástima no haber estado cerca de tu muchacho para prestarle ayuda ¿quién fue? la policía ningún policía fue no sabemos quién fue un poco curiosa la elección de dirección de esta parte como semi tensa o sea de todas maneras meten meten música o sea perdón meten escenas de de comedia como la la viuda llorando o gritando y asustándolos pero como que se siente o sea como que es otro tipo de película el que debería tener una escena así en completo silencio deberían haberle metido música de suspenso aunque fuera cómico todo es un poco extraño pero bueno Kiros ya lo tengo así por supuesto todos los chistes en torno a Edgar Vivar era al hecho de que estaba obeso como era el más obeso del del equipo siempre era todo en torno a su peso eso era todo lo que definía a todos sus personajes pobre tipo y ahora está delgado dentro de todo y se llama Kilos así se llama el mafioso se llama Kilos ya tienes que boxe la persona que se va a encargar de eliminar a Rufino Rufián tenemos un pacto de no agresión pacto que nosotros respetamos y a Rufino le vale un soberano cacahuate porque Rufino está rodeado de gente de acción en cambio yo estoy rodeado de gallinas no yo no soy ninguna gallina tiene un huevo en la mano no lo puse lo compré ¿por qué no lo confiesan muchachos? ninguno de ustedes dos ha tenido valor para eliminar Rufino Rufián de todos modos ya no hace falta Kilos te digo que ya tengo a la persona que puede encargarse de hacerlo y ni siquiera violaremos el pacto de no agresión porque es alguien que no pertenece a ninguna de las dos bandas ¿sí? ¿quién? ah un matón que trabajó varios años en Chicago lo deportaron de allá está recién llegado al país seguramente necesita un empleo pues ya está espera seco este tipo es de fiar ah sí totalmente ¿te gustaría saber lo que hay detrás de él? su currículum no yo yo hablo de lo que ha hecho por eso ah sí ah pues ha eliminado a más personas que ninguno otro es el más rápido el más cruel el más a ver arreglado ahora mismo ¿un matón extranjero? no no señor no del país pero tú voy a trabajar en Chicago bien sigue vigilando y manténme informado igual la estructuración de la película es bastante buena o sea las actuaciones no son las mejores porque no es el objetivo de la película y la trama es ultra cliché pero es un poco el punto pero la estructuración está buena ya entiendo las relaciones entre los personajes el conflicto central todo en cinco minutos está bastante decente mamita ok ok y esto es lo menos creíble de la película hasta el momento ¿cómo se llama? Antonieta de las Nieves María Antonieta de las Nieves es la mamá de Rubén Aguirre ¿cómo? por mucho que le pongan el pelo blanco esta espía nuestra siempre viene con malas noticias sucedió lo mismo hijito no mamita es decir tal vez cuéntame hijo recuerda que mamita está para ayudarte en todo lo que haga falta bueno es que se trata de un problema de muy poca importancia mamita a ver dime me quieren matar ¿eso es todo? sí pues no es de poca importancia no olvides que para mí antes que nada está la salud de mis hijos entonces ¿me das permiso de eliminar al que me quiere matar? sí hijito ¿cuándo te he negado algo? me parece muy cool la forma en la que lo tratan con total naturalidad porque es un asunto de la vida de los mafiosos el ir matando gente es algo visto muy normal solo que aquí aquí lo ven como si fuera de verdad algo de rutina es como ¿cuál es tu problema? ¿me quieren matar? bueno es literalmente lo que pasó solo estoy redondando demasiado pero me parece muy cool es muy chistoso el perrito perdóname se sentó encima el perrito pero ¿por qué? ah y decías ¿quién te quiere matar? si tenemos un pacto de no agresión con la banda de kilos sí pero mandaron traer un matón de Chicago ah qué bien cambiando de tema estoy tan preocupada tu hermanito quedó de hablarme por teléfono si llegaba tarde y no lo ha hecho no le habrá pasado no mamá y no es bueno que seas tan aprensiva es que hay tantos pernitos en la calle detectives patrullas policías sí mamita pero cuando en todo caso tiene sentido el el perder la libertad para gente que está en constante estado de de arriesgar la vida es más terrible que el perder la vida en sí y eso es o sea claro aquí está visto de forma súper caricaturesca y y para causar risa pero en la práctica es un poco más más como debe ser el crimen organizado que que es más terrible que te tomen preso porque son años en los que no puedes hacer nada bueno ahora ya hasta en las cárceles hacen cosas pero me refiero que es más complicado eso que el hecho de encontrarte con una banda rival que te que alguien te quiera matar o que te odien porque están acostumbrados a eso ya llegó ya viene mamita ay pequeño me tenías tan preocupada perdóname mamita es que no había teléfono en el billar en el billar pero si a ti no te gusta jugar billar no no si no fui a jugar fui nomás a golpear unos muchachos jajaja ah ok pero ya ves como se pasa el tiempo cuando está uno divirtiéndose jejeje de acuerdo pero prométeme que la próxima vez me vas a llamar si mamita te lo prometo está bien ahora escucha esto kilos contrató a un matón de Chicago para el espera mamita ese asunto tengo que arreglarlo yo personalmente si ya se pero mientras tanto hay que darle un ligero escarmiento a la gente de kilos naturalmente pero tenemos personal apropiado para los trabajos menores mira por ejemplo ahí está el vinagre ¿yo? si vinagre alguna vez fuiste a la escuela si una vez y aprendiste a restar solo números pequeños con eso es suficiente averigua cuántos hombres tiene kilos y restale uno wow está muy bien escrita la película es graciosa está armando las relaciones de los personajes y la historia muy bien de verdad está bien hecha pero vamos a ver si vamos a ver si aguanta tanto porque ya están repitiendo chistes en la oficina hay un cheque para usted gracias si ya están repitiendo el chiste ya mataron a alguien otra vez la gente de Rufino Rufián si ¿y cómo fue? le regalaron una caja de puros ¿y? uno de los puros era un cartucho de dinamita voy a tener que dejar el cigarrillo temes que te pase lo mismo no ¿entonces por qué tienes que dejar el cigarrillo? porque me estoy quemando los dedos ¿qué pasa? ¿qué sucede? ahí está oye y ese es un ratón común y silvestre no es o sea actualmente en televisión bueno no es cine no pero en televisión o en cosas de bajo presupuesto se usa el típico ratón de laboratorio que es blanco pero este es un ratón común y corriente o sea no es muy saludable el usarlo seguramente aunque claro a lo mejor puede ser de un criadero no lo sé no estoy muy seguro pero es claro ver en una película como esta o en algo de comedia un ratón de verdad o sea un ratón natural tanto escándalo por un simple ratón ay sí y tú tanta pistola por un simple ratón no sabía de qué se trataba de todos modos no veo la razón para andar cargando esa pistola por todos lados este país va saliendo apenas de una revolución hay que tomar precauciones no me vengas con cuentos era el México de los años 20 ahora estamos ya ya estamos 100 años posterior y no ha cambiado mucho bueno tampoco soltabas la pistola cuando vivíamos en Chicago bueno es que allá también había peligro pero ah este es el asesino ok pero tú no frecuentabas los lugares de peligro o sí es por eso que nunca me dijiste dónde trabajaba para que yo no me asustara bueno no precisamente ay entonces ¿por qué nunca me has querido contar nada acerca de tu trabajo? ¿no será porque está relacionado con mujeres? no tampoco ¿cómo de que no? a mí me conociste cuando yo cantaba y bailaba en un café ¿no se te habrá quedado la costumbre? no ¿a ti también te gustaba cantar y bailar? no es verdad entonces ¿por qué nunca me has querido decir a qué te dedicabas? porque las mujeres no tienen por qué enterarse de los negocios del marido funado funadísimo ok le tengo le tendré compasión por el hecho de que está ambientado en los años 20 o sea esto es de 100 años atrás y la película es de los 80 pero opinión funadísima si estás de pareja con alguien obviamente deben compartir las actividades y la vida diaria obviamente hay ciertos límites pero pero cómo puede ser de que lleves años casado o en pareja con alguien y no sepa a qué se dedica porque eso no pueden saberlo las mujeres funadísimo el efecto está muy bueno yo sé que han usado este efecto del salto hacia atrás o sea en cámara invertida pero está muy bien hecho estuvo chistoso se jodió un poco la imagen basta ya el día que llegamos aquí tú me dijiste que ibas a llamar a un exterminador de plagas aló perez perez y asociados compañía exterminadora de plagas a sus órdenes como que intenta hacer voz de mujer para simularle que tiene secretaria pero es la voz del chavo o si y el ratón parece que mordió que casi morde ah no pasa nada ya ok aló perez perez y asociados compañía exterminadora de plagas a sus órdenes bueno no sé si el ingeniero perez estará desocupado mañana si ahora la subsecretaria permítame voy a ver si el ingeniero perez puede tomar la bocina su palanda manda un super chat y me dice te va a volver a funer televisa de hecho ya probé y no tiene problemas de copyright de esta película aparentemente igual mayormente estas transmisiones ganan más que nada por los super chats así que no es tanto el problema del copyright a menos que me pusieron en strike y el strike es cuando tú reclamas generalmente y ya le gané el el la reclamación a televisa por eso están las dos versiones de mi video del chapulín colorado ahora en el canal y si puede ser de que este sea el chavo versión adulta aló aló ese es uno del laboratorio por ejemplo y ese es el que sí toma con las manos aló aló sí 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 él habla bueno tengo tantos trabajos urgentes que pero podría ser una excepción por tratarse de usted le voy a pasar a mi secretaria para que anote su dirección gracias aló si habla la secretaria me quiere dar su dirección por favor ajá cómo no claro dijo claro igual esa era un poco más larga de lo que debería si se entiende el chiste y si aunque lo agarra de la cola lo cual no es positivo para el ratón al menos no es agresivo con él no llegó y lo soltó lo volvió a bajar mucho que no comías la comida criolla sí mucho pero volviendo al negocio yo pienso que 500 dólares es muy poco dinero es que son 500 dólares ahora y 500 cuando termines el trabajo eso suena mejor quién es el cliente Rufino Rufián te voy a anotar aquí su nombre y su dirección están sabrosos los camarones ¿eh? ¿tú no piensas comer? no siempre me ha hecho daño la comida de este lugar perdón ¿tú no piensas comer? no siempre me ha hecho daño la comida de este lugar y justo está dándole camarones o sea mariscos no muy buena idea y cree usted que con eso será suficiente por supuesto Pérez Pérez y asociados compañía exterminadora de plagas es el enemigo número uno de los ratones en una ocasión eliminé a dos mil ¿dos mil? y en una sola tarde yo pensaría que en una tarde ni siquiera alcanza el tiempo como para colocar dos mil ratoneras hay otros métodos el veneno por ejemplo mire este veneno se fabrica especialmente para Pérez Pérez y asociados y tiene el clásico la clásica etiqueta de la calavera con las crucecitas que de hecho se sigue usando pero nunca a ese nivel que yo sepa nunca se hizo así o sea si hay unas botellas que lo tenían marcado grande pero no con una etiqueta compañía exterminadora de plagas ¿y es bueno para los ratones? no los mata le voy a confesar una cosa únicamente mato a los si verdad ahí está el meme o de la gran escena de Ramón Valdés de esa calavera significa peligro si ahí está se ven peligrosos a los demás los capturo vivos y los vendo a un laboratorio para que hagan experimentos usted sabe ¿no? eso de que un ratoncito tiene que andar por un laberinto etcétera y tiene que tocar una campanilla para que le den de comer si no no en fin es posible que los años 20 fuera así e incluso los 80 lo de los criaderos y ya que los ratones estén completamente esterilizados debe ser relativamente reciente aunque ya los 90 lo hacían ¿ya puse algún abajo de esto? no sé se va lo si es es un poco obvio el humor de Chespirito en ciertos niveles dudo mucho que fuera Florinda Mesa efectivamente la que se dejara poner el ratón ahí en las piernas porque debe ser bien infeccioso seguramente es una doble de cuerpo porque pusieran sí porque no parece ser un maniquí pero igual que arreglado poner el ratón ahí ¿qué le pasa? aquí lo traigo ¿qué cosa? un ratón ¿dónde? abajo del vestido a ver perdón pero no se quede con los brazos cruzados no haga algo ¿pero qué puedo hacer? permítame yo llegué a conocer la está subiendo llegué a conocer las trampas para ratones en mi vida y son muy peligrosas de manipular ¿dónde? no me diga permítame ups ¿dónde se le está subiendo? le puse un buen trozo de queso espero que prefiere el queso oh no y para probar se va a encontrar con el asesino cayó oh pobre ratón quedó perforado era necesario el balazo de todos modos el ratón ya estaba muerto pero que como tan idiota se disparó literalmente se disparó en el pie que extraña las transiciones y la película fue dirigida por Chespirito se siente tan distinta la dirección de de algunas escenas las reacciones de los personajes con como lo hacía en televisión bueno porque ahí el director usualmente era Enrique Segoviano puede ser esa la diferencia pero entonces se perforó entero el pie con el ah que horrible mpoops dice ¿por qué cada vez que das pausa en caras turbinas no lo sé pero muchas gracias por el superchat bueno sigamos sí ya lo sé y por lo menos me hubieran dicho que lo que trataban de hacer era cazar un ratón tú tuviste la culpa por pensar mal de tu esposa ¿y qué querías que pensara? siento y te veo con un señor encima de toda esa pésima costumbre de sacar la pistola por cualquier cosa ¿me van a pagar en efectivo? sí ¿puedo sacar dinero de tu cartera? no traigo fui a la marisquería a comer con un amigo y me tocó pagar la cuenta ay pero ¿por qué siempre has de pagar? ay perdóname perdóname a ver si procuras no estarme oh verdad los maricos que tan malos no me digas que también te diste un palazo en el estómago por supuesto que no hombre ¿entonces? me cayeron mal los mariscos que comí perdónen la interrupción aquí está mi recibo déjeme ver si tengo dinero ahí adentro ¿cuánto es? siete pesos ¿siete pesos? fueron catorce ratones yo cobro son siete pesos del año 1920 que debe ser mucho dinero cincuenta centavos por cada uno que cae muerto a mí me pareció ver que los capturaba vivos algunos solamente cuatro perdón pero ya le dije que algunos los capturo vivos para los laboratorios y le estoy cobrando únicamente los muertos me gustaría ver dónde están los muertos oh y el el grupo de la gente de Rufino Rufián ya mataron a otra persona ¿cuántas escenas habrán grabado en esta misma sala así o sea gastando lo menos posible oye en esta película vamos a tener cinco escenas de funerales y cada una tiene cada diálogo entonces las grabamos todas juntas manténgase en la misma posición solo cambia la interacción entre dos actores Rufino no mariscos descompuestos oh se murió el personaje de la lucha topadilla o no ah no se murió el asesino se murió por los mariscos por los camarones oh vaya perdone la molestia mi marido trabajaba para usted digamos que sí puede pasar a mi oficina a recoger un cheque muchas gracias perdone ¿dónde está la oficina? ¿qué no lo sabe? no mi marido nunca me dijo dónde trabajaba venga aquí está la dirección gracias iba a seguir la pregunta y si lo más probable es que confundan que de aquí en adelante confundan al personaje de Chespirito con el el latero o sea con el con el asesino es obvio como saltamos del funeral ella está ahí e inmediatamente pasa a una escena musical ¿es ella? ¿es el mismo personaje? ¿o es otro? según esto es el mismo personaje es un salto medio extraño antaño yo no sabía lo que era felicidad pero vino un mágico día y la dicha fue verdad nunca pensé en la riqueza soy nada más una actriz que con absoluta franqueza tan solo soy feliz soy feliz con el bla 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 de la bla bla aplauso de usted con el bla 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 que es un bla 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 de placer ah claro ella había dicho de que era era una bailarina en un café de los años 20 entonces obviamente se está volviendo a dedicar a eso ahora que su marido murió el canto me gusta a mí tanto que no sé ni cuánto podría vivir yo sin el aplauso pues el público es el único que podrá dar con júbilo un estímulo más y más y sin obstáculos yo en espectáculos quiero soñar con el bla 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 de la bla bla aplauso de usted ay por supuesto la banda de kilos como cualquier mafioso tiene una tiene un club nocturno o algún tipo de empresa como como fachada a sus negocios entonces a ella la están contratando seguramente en el club nocturno de kilos eso es y sí ella es talentosa no sé si el baile es el mejor pero sí canta muy bien o cantaba no sé cómo cantar ahora Florinda Mezó con el con el bla 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 de la bla bla aplauso de usted con el bla 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 que es un bla 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 de placer el canto me gusta a mí tanto que no sé ni cuánto podría vivir yo sin el aplauso pues el público es el único que podrá dar con júbilo un estímulo más y más y sin obstáculos yo en espectáculos quiero soñar con el bla 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 de la bla bla aplauso de usted es por supuesto playback para los que están comentando pero es playback de ella misma es su voz claramente pero se graba aparte y después la doblan es lo mismo que se hacía en el chavo o en el chapulín cuando cantaban ellos cantaban por sobre la pista que ya que ya estaba pregrabada antes y se nota por el audio que no es el audio de ambiente es el audio de es el audio de de estudio se nota mucho que es una grabación de estudio ¿qué pasó? ¿me contrata? ¿cómo dijo? que si me contrata que si puedo sustituir a mi esposo en el empleo su marido no cantaba ni bailaba entonces ¿qué hacía? ¿su marido nunca le dijo lo que hacía? no exactamente hasta luego buenas tardes y se va el músico pero yo supongo que cantaba y bailaba por algunas cosas que le escuché hablando por teléfono por ejemplo una vez dijo si me llevan a la sombra tendré que cantar ¿usted sabe lo que es la sombra? supongo que un centro nocturno como usted regenté a tantos y del baile ni se dira hasta llegué a pensar que mi marido era coreógrafo ¿coreógrafo? sí en otra ocasión también hablando por teléfono lo escuché decir algo así como tenemos que acomodarle un buen baile a fulano pero si no cantaba ni bailaba entonces ¿qué era lo que hacía? repartía plomo ¿repartía plomo? sí píldoras de plomo para el estómago de algunas personas con usted se le pasó la mano pero eso quiere decir que usted también tiene negocios farmacéuticos claro si mi marido también hablaba mucho de drogas que inocente la pobre pero está muy bueno el diálogo me gusta es gracioso dice trip away manda un superchat dice tengo que admitirlo me gustó mucho la canción está buena está bastante bien hecha artísticamente la película y no he sentido que ya hemos pasado más de media hora es un tercio de la película y yo que pensaba que al hablar de drogas estaba refiriendo a las deudas entonces ¿qué? ¿me contrata? sí ¿por qué no? voy a tomar ratones me sigo gustando ese efecto es muy bueno es muy tonto se nota lo falso que es pero me da mucha risa se nota tanto la inversión por el cómo se mueve la falda ¿qué le pasa? ¿un ratón? oh sí hay bastantes pero esa no es razón para armar un escándalo ¿cómo se atreve a asesinar en esa forma a un inocente ratoncito? por fin existen otros métodos para resolver el problema Pérez Pérez y asociados compañía exterminadora de plagas a sus órdenes a sus órdenes usted me dirá por dónde empiezo por dónde empieza ¿a qué? a matar ratones no me interesa lo hace muy bien a mí me consta tal vez pero tengo un equipo altamente profesional ratoneras trampas queso envenenado etcétera etcétera ¿sabía que a la fecha he matado más de 8000 ratones? no me interesa no me había dado cuenta del detalle de que para el personaje de Kilos le pusieron como un detalle aquí como que simula en el medio de los dientes que simula como un espacio entre los dientes Jorge Caruello está mandando un superchat y dice ¿el centauro cibernético descansará esta semana? yo creo que sí porque la película no es mala pero démosle tiempo siempre puede empeorar después pero entonces permítame señor Kilos ¿acaso usted ignora que esos animales están amenazando su negocio? ¿al vez? y yo le estoy recomendando a la persona que puede deshacerse de ellos ¿ya le dije que a la fecha he matado más de 8000? sí ya me dijo entonces ¿por qué no me contrata? le voy a cobrar únicamente por los muertos los que no caigan no se los cobro pero es que yo no tengo que sale barato 50 centavos cada uno y me paga cuando los haya eliminado además está bien está bien con tal de que le dejen molestarle tenga es una historia muy a lo Lazarillo de Tormes la historia de Lazarillo de Tormes era un chico que trabajaba justamente perdón no no el Lazarillo de Tormes es otra el perdón el el sastrecillo valiente era un chico que trabajaba el sastre y en un momento logra matar a dos moscas al mismo tiempo con un solo golpe y cuando escuchan de que mató a dos de un solo golpe se genera toda una una situación donde lo confunden con un asesino y eso es lo mismo acá mpups manda un superchat manda muchas gracias por el el superchat dice ¿8000? debe ser un error sufrió una descompostura de hecho había dicho que en una ocasión había matado 6000 entonces el total de 8000 es como que hizo solamente una vez lo de los 6000 y después todo el resto lo sumado bueno no importa ¿te imaginas que kilos contratar a Killer Bean? oh ahí la otra asociación no resiste porque Killer Bean era demasiado bueno le voy a dar 20 pesos pero por favor por lo que más quiera no me moleste ya pero por 20 pesos tengo que matar a 40 sí y empiece con los que encuentre aquí son muchos no sé pero supongo que sí claro en un lugar como este por lo general es que es como la señorita va a trabajar aquí de cantante pues hacen falta fotografías para la propaganda ¿no? ay muchas gracias pero no me tomó mi mejor ángulo ok eso es medio extraño porque en los años 20 sacar una foto así sobre todo de una persona de la sede sería increíblemente sospechoso pero bueno porque estaba sentada ¿eh? digo que tomen otra ¿no? ¿cómo? así es pero no me tomó mi mejor ángulo porque estaba sentada ¿eh? digo que tomen otra ¿no? ok ah sí claro que sí este mire ¿qué le parece si me pongo en pose así como ¿ya se fue? oiga oiga pero me estaba bañando me gustaría haberla visto ¿eh? digo me gustaría haberla escuchado ah pero siempre me gusta el mundo del espectáculo y estoy segura de que saldría a irosa de la prueba solo hay algo que podría impedirlo su marido que no le da permiso no mi marido falleció ¿en serio? le querés felicidad con la ¿de veras? la foto ¿lo conoces? ¿no? ¿será algún aprendiz? no no creo a la fecha ha matado a más de ocho mil ¿más de ocho mil? bueno eso dijo el baratero ¿saben cuánto cobra por cada uno que mata? ¿cuánto? 50 centavos son los más peligrosos los que trabajan más por el gusto que por el dinero así es ¿dónde hay que sacar copias de las fotografías? si en realidad es un asesino que cobre increíblemente barato por persona que asesine en realidad es como un psicópata ¿sabes? ¿sabes? aquí están repártelas sí señora y aprendas de bien estas facciones aquí estaba la revolución en todo su apogeo la familia decidió salir del país fuimos a vivir a Chicago ¿Chicago? ¿en Estados Unidos? sí qué coincidencia yo también viví algún tiempo ahí ¿en serio? sí ¿y qué hacías ahí? pues de todo un poco hasta aprendí a bailar algo de tap vamos a tener secuencia muy ¿sabes una cosa? no me has dicho cómo te llamas ¿no me quieres decir cómo te llamas? sí ¿por qué no? ¿cómo? hasta Adolfa no no, en serio nadie pidió mi opinión cuando me bautizaron mejor sígueme contando qué hacías en Chicago bueno bueno hasta Adolfa perdón bueno quise estudiar me gustaba la química y pensé que podría tener algo de químico sí porque de físico no tienes nada eso fue eso fue cruel pero a ver ¿qué me dicen acá? ¿cuál revolución? me pierdo pasó en los años 20 ¿qué pasó ahí? se supone que es post-revolución mexicana como de los años 90 perdón de los años 1890 1810 1910 perdón ¿qué me dicen acá? matar por gusto ya ok sí y se llama Aftadolfa pero voy a volver un momento me gusta mucho lo dinámica que es la secuencia avanzan eso es muy normal en las películas de ahora pero me gusta porque es poco común ver películas o sea ver cosas de Chespirito que tengan este dinamismo que la cámara se mueva con ellos en una locación de exterior se siente más como una película sí ¿por qué no? ¿cómo? Aftadolfa no en serio nadie pidió mi opinión cuando me bautizaron mejor sígueme contando qué hacías en Chicago bueno Aftadolfa perdón bueno quise estudiar me gustaba la química y pensé que podría tener algo de químico sí porque de físico no tienes nada ahí sí lo que me estaba acordando que comentaban en el chat es que ella inmediatamente se está está relacionando con él es como que pasó el duelo de la pérdida de su marido muy rápido fue muy intenso pero muy rápido para que te sigas burlando de mi nombre entonces decidí comprar un libro de química se llamaba química al alcance de todos tú sabes hágalo usted mismo en su propia casa ajá y no le entendí casi nada solo me sirvió para aprender una cosa que me fue útil ¿qué? a matar ratones traía una fórmula para preparar un veneno que mata a los ratones pero que es inofensiva para los seres humanos ah la botella que traías el otro día sí esta entonces regresé al país y fundé mi compañía Pérez Pérez y Asociados Compañía Exterminadora de Plagas ¿y luego? eso fue todo pero te habrás dado cuenta de que soy un hombre que me hice a mí mismo ¿y quién te interrumpió? oye basta ¿por qué lo sigues agrediendo? Aftadolfa mi éxito dependerá de ti ¿de mí? ¡claro! no se puede bailar habiendo ratones en el escenario al contrario hasta puedes bailar tap atacando a los apisotones si de verdad chipirito tenía mucho talento en los años 20 bailaban tap sí no soy ningún experto pero creo que el charleston es un tipo de tap que no se puede bailar el barco no se puede bailar a ti ellos son las lejas api lo podía bailar y esto va a bajar Recordemos de que Chespirito estaba trabajando con el amor de su vida No es perfecto, pero no tiene por qué serlo Y de verdad fue una buena exhibición Como digo, esta parte, él estaba trabajando en el pic de su carrera con el amor de su vida De haber sido un momento muy feliz A pesar de todos los problemas que involucra el estrellato Buen momento ¿Cuánto habrá costado hacer la escena? Bueno, buena parte parece haber sido hecha en una sola toma Así que no lo sé Pero debe haber tenido mucho ensayo ¡Ah, hola! ¡Pasa! ¡Gracias! Ah, claro Y ella ya era la esposa del asesino antes Entonces es fácil confundirse Dicen Creo que también bailaron tape en un sketch de Vicente Chambón Sí, y también en algunos de Chaplin Etcétera He llegado a la conclusión de que mi marido se dedicaba a algo extraño ¿A qué? No lo sé ¿Tú sabes algo de kilos? Sí Son mil gramos Yo estoy hablando del dueño del cabaret Así le dicen kilos ¿El gordo? Sí Buen apodo Perfecto Ah, bueno, al menos es su apodo y no se llama así Es un tipo raro Bueno Todos ahí son gente rara El otro día lo escuché hablando de un rival que tiene Y resulta que ese tipo se llama Rufino Rufián ¿Y? Que Rufino Rufián es el nombre de un cliente al que debí haber visitado mi marido Él nunca me contaba nada de sus negocios Pero yo tengo aquí un papel que me encontré en la ropa que tenía puesta el día que murió Dice Rufino Rufián y viene anotada una dirección A ver ¿Podrías averiguar qué clase de negocio era? Bueno, tengo tantas preocupaciones Ay, gracias Gracias Me dicen acá Viendo esa escena cualquiera diría que podrían haber ingeniado una mejor coreografía Para el clip de Qué Bonita Vecindad El asunto es de que las coreografías tienen que hacerse tomando en cuenta las capacidades De cada uno de los integrantes Y no todos tenían la misma capacidad para el baile Especialmente O sea, no sé por ejemplo en el caso de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Kiko? Carlos Villagrán No sé si era tan buen bailarín Bueno, hay un par de escenas donde baila y así que Él sí Pero a lo mejor el Garbivar no O... O el que hacía Godínez Que era... Ahora se me olvida Pero es el hermano de Chespirito que a lo mejor él no bailaba también Entonces si vas a tener a todos esos personajes interactuando y haciendo una misma coreografía Es más complicado hacerla Me dicen acá Y esa calle creo que la había visto en una película de Cantinflas Es muy probable que fuera una... Una calle en específico Donde se puede pedir permiso para usarla O está muy vacía La mayor parte del tiempo Parece Scarface en todo así Dicen Al menos la ambientación estaba muy bien hecha Para hacer una película meramente de humor Dicen El ratón y Kiko se fumaban los focos What? Gracias César Flores por el superchat Gracias Por nada No, no, no Por favor Yo no tengo nada que ver en el asunto Se lo juro Se lo juro No, 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 no No, no, no Oh, que buen uso de la cámara rápida Para que fuera más chistoso el choque Definitivamente me niego a creer que ese hombre haya muerto por comer mariscos descompuestos Entonces Veneno La gente de Rufino Algo peor Un espía Sí Sí Un traidor Un Judas que come el pan de nuestra propia mesa No, Kilos Yo no No estoy hablando de ti, Seco El que lo llevó a comer mariscos fue el Boxer Pero ya no hice nada Tú me conoces bien, Kilos Eh Espero que lo puedas comprobar, Boxer Y le llaman Boxer por la cara Siempre han dicho que tiene cara de perro Tienen algunos chistes que no son tan 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 elaborados Pero son graciosos Por su inocencia Por lo simple que son Vaya Claro Creen que es tan buen asesino Aunque a pesar de que ellos están armados Le tienen miedo ¿Qué fue eso? No sé Vinagre Ve a ver Sí, señor Buenas tardes Buenas tardes Los efectos de música eléctrica no me gustan mucho Pero están buenos Electrónica, perdón El señor Rufino Rufián Es Pepe Es Pepe Por fin Es Pepe o Rufino Es Pepe Péreme, Bobo Bobo ¿Usted lo será? Bobo hoy a ver si de caca Si de caca Su alidad está en la caca ¿Qué? En la caca casa No entiendo nada Deje ver si no me equivoqué de dirección ¡No! ¡Mamá! ¿Y ahora? No sé Voy a ver Mamá Mamita El perrito sigue ahí Fíjate, mamita Que está Hasta el perro se asustó El mataratón Sí Con mis propios ojos Lo vi salir de casa De Rufino Y ahora piensan que Ahora piensan que También que Es un Un Traidor Él es el traidor Ah, pues claro Pero no es el único Chilos Te juro que yo soy No, no No me refiero a ti, Boxer Sino a alguien Que engaña Con su agradable Presencia física No, yo tampoco Ok, si este es el chito de él Siempre Siempre tener algo que ver Con lo que se está hablando Estoy hablando De la mujer que contraté Como cantante Recuerden que ella Fue quien me recomendó Al mataratones Pero ella Estaba casada Con el ¿Estás seguro? Sí ¿Por qué? Porque no me parece lógico Que alguien Se case Con un Difunto Qué idiota Estaba casada Con él Antes De que fuera Difunto Claro Pero aún Hay algo que Nunca te tomaste La molestia De aclarar Boxer ¿Qué cosa? ¿Quién era el auténtico Matón de Chicago? ¿El difunto? ¿O el matar ratones? Ah Tú piensas Que el difunto Murió envenenado Y el matar ratones Traía una botella Con veneno Exacto Lo cual quiere decir Que Rufino Se nos adelantó Y lo contrató Antes que nosotros Y hemos estado Todo este tiempo A merced Del tipo Más peligroso Que ha habido En la historia De Lampa Pero ya conocemos Su dirección Podemos hacerle Una visita Quizá no haga falta Boxer El tipo Tiene que venir acá ¿Por qué? Porque dejó aquí Las cosas Con las que Disfraza su verdadera Profesión Trampas ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Veneno Etcétera Ah bueno Se supone que el veneno Es Es inocuo Para los seres humanos Pero 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 Debe Por lo menos Hacerle un dolor De estómago Sí Sí Él no leyó La calavera Que decía Pero Y se Murió Igual Ah Qué idiota Una buena Utilización Del chiste Está bien Ya había cumplido Su rol En la película Ese tipo Así que Está bien Aló Pérez Pérez Y asociados Compañías Terminadora De Ares Tú Sí Ajá ¿Cómo? No No puede ser Ese veneno Es completamente Inofensivo Para el ser humano Mata únicamente A los ratones Pues ya Lo están velando En la funeraria Sí Me lo dijo La señora Que hace aquí La limpieza Es más Se suspendió La función De esta noche Sí Ah Ah Otra cosa más Ya dieron Aviso A la policía ¿A la policía? ¿Y me culpan A mí? Vamos a tomar Toda clase De precauciones Se trata Del tipo Más peligroso Que ha habido En la historia De Lampa ¿Entendido? Sí Mi comandante Bien Vamos Sí Mi comandante Paso De los Marching Un Dos Un Dos Un Dos No lo comprendo El tipo Debe haber comido Easy Pero el que pregunta Es la tipa De las sedos Angelina Fernández Alguna otra cosa Tal vez Seguramente El veneno Es inofensivo Para el ser humano Lo más que puede Provocarle Es una diarrea ¿Una diarrea? Sí Aquí es Ah Hay algo Que quiero aclarar ¡No! Por favor Tengo siete hijos ¿Y yo qué culpa tengo? ¡No! ¡No! ¡Por favor! Yo también Tengo siete hijos ¿Y dos más En proyecto? Bermúdez Manda un superchat Y dice Esto no sabe Leche de burra Tomamos Sí Muchas gracias Por el superchat Espero que estén Disfrutando la película Ya nos queda Menos de la mitad Puedo saber ¿Qué es lo que le da? Y toda la mafia Le tiene miedo No entiendo No, yo menos A no ser Cuidado 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 Eso Muy bien hecho Rápido muchachos Acáme con él No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, cállese! ¡Un baño! Bueno, en realidad Esta es una de las razones Por las que Todavía al día de hoy Se ve la gente Porque Habían una serie De situaciones En las cuales No Bueno, actualmente Ya podemos Dar completa fe De que la persona Que asumimos de muerta Está muerta Pero Hasta más o menos Los años 50 Habían situaciones De catalepsia O de desmayos Que se asumían Como muerte Y la persona No estaba muerta Así que En este sentido El velatorio Cumplió su función Efectivamente El tipo Tenía una indigestión Horrible Y una diarrea Y lo pensaron Muerto Qué poco Desconstruido El amigo Que necesita Cambiar el Letrero No, pero Este chiste Ya lo hacían Antes Incluso En la funda De Doña Florinda El único baño También le cambian Le cambian El letrero Cada vez que Entra una persona De un sexo distinto Espera, espera No te muevas ¿Por qué lo hicieron? Piensan que tú Asesinaste al seco Que por cierto No está muerto ¿No? No No, está en el baño ¿Qué está haciendo? No me digas Preguntan de qué año es la película Léelo en el título de la transmisión Pero también está en 1920 ¿Sabes? 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 Sí Arréstenlo ¿Yo? Claro Está usted arrestado ¿Él por qué? Usted se calla Está cometiendo un error Que se calle Sargento Cúbranme Son todo un montón de inútiles y cobardes A ver, permíteme ¿Está herido? Sí Mire Sargento Levante su pistola y arréstemo Sí Sargento ¿Por qué no levantó su pistola? Sí Ya voy La levanté para dársela Qué forma de alargar la película con esta serie ¡Quieto! Le repito que están cometiendo un error Y yo repito que se calle usted la boca Buenas noches Buenas noches ¿Qué no es usted el muerto? Sí ¿En el hospital? Sí Pero solo tiene una pequeña herida en la cabeza Es todo lo que le pudieron hacer Y eso que eran muchos policías en su contra Lo cual indica que tiene bien ganada la fama de peligroso Sí, pero estando en el hospital Alguien podría ir a visitarlo Y ayudarlo a bien morir No No creo que sea fácil La policía lo estará custodiando Es obvio Y deben revisar a todo aquel que quiera entrar Por supuesto Pero ¿y si llega algún herido? La policía no es tonta, mamita Cualquiera nota cuando una persona no está herida de verdad Sí, hijito Pero la persona que vamos a mandar Sí estará herida de verdad ¿Cómo? Ya verás Juanito ¿Cuál es la pierna que menos utilizas? ¿Yo? Sí Oh, qué maldad Bueno, las dos me han resultado bastante útiles Ah, entonces da lo mismo ¿Eh? ¿Ya vieron? ¿No está realmente herido? No ¿No está herido? No, mamita Está muerto Ups Ay, qué contrariedad Ya sé Probemos con el vinagre ¿Conmigo? Sí Espera, mamita Espera Tú hace tiempo que no disparas una pistola Y los tiempos no están como para desperdiciar balas ¿Me permites? Perdón Ahora acabo de recordar Que tenía una cita con el dentista Ven acá, vinagre Ven acá Acuérdate que el pequeño tiene mucha mejor puntería que mamá Claro está A ver, vinagre ¿Cuál de tus piernas es la que menos utilizas? Las de mi mujer Creo que no es este el momento adecuado para hacer bromas, vinagre ¿Me lo jura? Bueno, ya Vamos a probar con la izquierda Le dio a... A Job No, no falló Sí, no le dio Pero a mí sí Pequeño ¿Cuántas veces te he dicho que no seas brusco con tu hermano? Perdóname, mamita Te prometo que no lo vuelvo a hacer Está bien Pero yo tenemos al herido que nos hacía falta para entrar al hospital Es verdad Me encanta con la naturalidad que hacen todas estas cosas horribles Se le murió a alguien y lo tienen ahí tirado y le está lo mismo Con la tuya Sinvergüenza ¿Por qué va haciendo cosplay de Jesús? Pero bueno Y tuvo tanta suerte de que comparte habitación con el... Allí en aquella cama ¿Cuál es el personaje de Chespirito? ¿Puedo saber qué me van a hacer? Le van a aplicar un lavado ¿Un qué? Un lavado intestinal Yo jamás he podido soportar un lavado intestinal Tendrá que hacerlo Con permiso Uy, no es para nada agradable eso He tenido conocidos que... Y familiares que le han hecho lavado intestinal Y es horrible Es muy incómodo Pues no Primero muerto antes de que me agarran Si, es el diarreico Son justo los... No deben ser las únicas personas enfermas En todo el barrio ¡Uh! Hola, ratón Hola Hola Ah, sí Y el tipo se llama Ratón Y... No le habían dicho su nombre hasta ahora Solamente su apellido Que es Pérez Aftadolfa Mira Te traje una caja de chocolates ¿Qué estás haciendo de pie? Ya no soportaba la cama Pero no te han dado de alta No sé por qué Yo me siento bien Sí Pero los médicos... De veras Mira Hasta puedo levantar una pesa ¿Ves? Y ya no me duele la cabeza La pierna No, esa menos Y ahí ni me golpearon ¡La pierna del señor! Ah, sí A este pobrecilo Se la amputaron No, se le bajó Cuando tú levantaste la pesa Ah Lo siento ¿Pero qué estás haciendo? Se le va a caer Y lo va a tirar Es que es cierto Es demasiado obvio Lo que va a pasar Es demasiado Demasiado obvio Pero bueno No me reconoce ¿En verdad? No Claro que no Es que vengo disfrazado Miren Y sí El tipo se llama Literalmente Ratón Pérez La peluca Es postiza La barba Es postiza El bigote No, no lo es El bigote Sí es mío ¿Y qué significa Esa pistola? ¿Cómo le dejaron Entrar al Al hospital Con la pistola? Llegaron Y lo tomaron Como venía Vestido ¿Cómo funciona eso? Significa Que los dos El bigote Sí es mío ¿Y qué significa Esa pistola? Significa Que los dos Se van a morir ¿Cuáles dos? Era demasiado 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 Obvio Bájenme de aquí Bájenme de aquí Ya se elige Que no lo vayas a bajar De esa cama Hasta que no le hagan Su lavado intestinal Es más No tarda en llegar El médico Por esa puerta Por esa puerta Y con una lavativa Bien grande Que me bajen de aquí Que no Que ya le dije Que me bajen de aquí Auxilio Socorro Ey Ey El cameo Que estábamos esperando Ey En todo caso Este se me No sé Cómo lo hicieron Cómo lo hicieron De colgarlo De verdad Está colgado Grande Que me bajen de aquí Que no Que ya le dije Que Que me bajen de aquí Sí Está de verdad Colgado Eso no es fácil Y no es para nada Cómodo O sea Lo deben haber Amarrado muy bien Pero Pero Eso no es fácil De hacer Y Ahí Si Viene el cameo Pero ¿Por qué se va a tirar? Porque Está loca La tipa Y el tipo Diarraico Piensa Que con eso Le van a hacer El lavado De estómago Tan grande ¿Qué estará pasando? Pues no sé Pero Pero el menso Del doctor Chapatín Olvidó Abrir la llave Del agua Cómo lo conoces Cómo te sabes El nombre Del doctor Chapatín Es el Acaso el doctor Chapatín Es omnisciente O sea Es omnipotente Omnipresente Y todos Saben de él Bueno Cómo sea La tipa loca Se mató Ajá ¿Qué? ¿Dejar el trabajo? Como usted quiera Creatura Pero si no se presenta hoy No le pagaré Un solo centavo Por lo que le debo De sus actuaciones Anteriores Pero es injusto Yo ya desquité Ese dinero Oiga Pero Está bien Pero será La última noche Y me pagará Todo lo que me debe De acuerdo Hasta la noche Tengo que ir No Te digo que son Gente peligrosa Pistoleros Que no se tientan El alma Para disparar Una pistola ¿Y qué? Tú me puedes Acompañar ¿No? Ellos tiemblan De miedo Cuando te ven Porque me confunden Con tu marido Pero si su Entonces era verdad Mi marido Fue un terrible Pistolero Y así es como Se enteró Poco a poco Fui cayendo En la cuenta A veces No soy tan tonta Pero nunca más Volveré a confiar En los hombres No lo digas Con tanta seguridad Únicamente Los tontos Creen estar seguros De todo lo que dicen ¿Estás seguro? Totalmente Igual ese chiste Ya lo habían usado En el chavo Pero es un buen chiste ¿Quieres ver quién es? Sí Pero que extraño esto Y cierto Si el doctor Si son los años 20 Y el doctor El chapatín Ya estaba viejo Quiere decir Que efectivamente Es muy viejo Incluso los años 80 Repitamos eso Se jodió un poco La imagen Qué extraño El plan Pero bueno Le funcionó ¿Quién era? Ellos me obligaron A hacerlo Le juro que ellos Me obligaron Por supuesto Que eso funcione Perdóneme Es que estaba yo distraído Con permiso Qué poco práctico El llevar eso En vez de ponerlo En una canastilla A la bicicleta La llevaba En la cabeza ¿Eso existe en México? Que alguien me diga En los comentarios ¿Por qué llevaría La canastilla Mientras que ando En bicicleta En la cabeza? Luego se la regreso Y bueno Ahora efectivamente Robó algo Momento En Latinoamérica Se roban Se roban El pan El pobre tipo Está tirado Dicen Este viaje Acapulco No es gratis Chavito Dicen Así son los vendedores De pan Es tradición mexicana Ok 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 Dicen Hay árboles Creciendo en la calle Eso no me resulta Tan extraño Simplemente Pavimentaron Alrededor de los árboles Seguramente Muchas de las calles Son de antiguas Parcelas Antiguos Fundos Haciendas Que existían antes Dicen Si eso existe Ok Ok Lo encuentro muy extraño Pero está bien Dicen Son más o menos comunes Nunca lo había visto Pero está bien Dicen Podrías ver El monstruo La luna Negra De 1954 O sea Que me dio Latinoamérica Eh Bueno Vamos Voy a seguir la película De un segundo Muchas gracias Por el superchat Que me mandaron Recién ¡Ey! ¡No se vale! ¡Policía! 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 Completamente momento Latinoamérica Ahí está Está guapa la chica Sí ¿Me la puedo quedar? No Hijito Recuerda Que tenemos Que utilizarla Pero después Al cabo Va a quedar Viuda ¿Puedo saber ¿Puedo saber para qué Me trajeron acá? Tú eres la carnada Que deberá atraer Al pez ¿No es verdad Que tu marido Vendrá a buscarte? Solo que le dé permiso San Pedro ¿Qué quieres decir? Pues Que mi marido Falleció El día último Del mes pasado ¿A quién tratas De engañar Pequeña? Ayer mismo Tu marido Y yo Fuimos compañeros De cuarto En el hospital Ese no es Mi marido Recién se empieza A resolver La confusión Gigantesca Pero vamos a ver Cómo se concluye La película Quedan menos de Menos de 23 minutos Ups La imagen Se jodió mucho Dicen ¿Cómo se liberó El longaniza Del hospital? Supongo que La mafia Simplemente Se lo llevó O arrancó Aunque con el Con el pie herido Un poco extraño ¿Qué pasó aquí? ¿La trajeron aquí? Su popó ¿Qué? Su popó ¿La aplastaron? No Su popó Pongo que sí La trajeron A Kikiriki Caca ¿Qué? Caca Panayas Enseñame el camino Sí, sí, señor Pase Por favor No te imaginas Cómo lo siento Pequeña Tan bonita Que eras ¿Le dijiste al vinagre Que tuviera listo El carro? Sí Ah, y por cierto Hace un rato Escuché un ruido En la cochera Déjame ver Pistola Y de repartir golpes Es más Estoy empezando A sentir cosquillas En el dedo Lo cual significa Que está ansioso Por oprimir El gatillo Ustedes me dirán Con quién empiezo Obviamente ya no le creen Porque ya ¿Te gustaría ser el primero? Ya reveló todo Ratón Acabo de confesarles Toda la verdad ¿Verdad? Si Chespirito era muy pequeño No me acuerdo Cuánto medía Chespirito de estatura Vamos a revisar el tiro Medía un metro sesenta y dos Que no O sea, es bajo Pero no es tan tan bajo Está dentro De lo que se considera Por debajo del promedio En Latinoamérica Pero no es extremadamente bajo Pero sí Había muchos actores Que eran más altos que él Por eso el chiste Siempre era que era muy bajo Un metro sesenta y dos ¿A él también? ¿A él también? Bueno ¿Y qué campeón? ¿Cómo va todo? ¿Qué haciendo? Te dije que como broma Era muy buena Digo así Como broma Y Todo no Pues Bueno, otro día Venimos con más calma ¿Y ahora cómo se va a resolver? Porque ya saben De que no tiene De que no es ningún riesgo ¿Puedo saber a dónde nos llevan? Ya verás Ya verás O sea Ahora pienso De que seguramente La razón por la que lo van a matar Porque al principio pensaban Que era el asesino Contratado por el Kilos Pero me imagino Que la razón ahora Es que Ya sabe demasiado Aunque no lo han expresado Entonces Es un poco Raro Falta ese pequeño detalle Pero se entiende Si Y es un poco extraño ¿Para qué los llevan a otro lado Para matarlos Si Si Podían matar Dentro de su propia Casa Sin ningún problema O sea Mataron a alguien Hace poco El escena Donde el personaje De María Antonita De las Nieves Mató a uno De sus hombres Me hicieron quedar En ridículo Mamita Eso les quita El derecho A seguir viviendo Es verdad Y ojalá Que lo hagan rápido Para que tu hermanito Llegue a tiempo ¿Sabías Que tenemos Una invitación Para esta noche? No ¿A dónde? Al centro nocturno De Kilos Listo Ya está preparado ¿Es una bomba? Sí Y cuando estalle Nosotros estaremos Muy lejos Vámonos Espera Este tipo está suelto Porque me comí Un aguacate Que me hizo daño Además con el susto Quiero decir Que tienes Las manos Desamarradas Ah sí Pero no importa Si estoy bien No seas payaso Ratón Amárralo Sí Lo siento por ti Preciosa No la toques Lo que quieras Con ella Conmigo Cállate Me están dando ganas De darte un beso Lo que quieras Con ella Con no Eso sí Mejor con ella No Tampoco Que te calles Si no Fuera porque La bomba Está a punto De estallar Pues Listo Vámonos Espera Será mejor Ponerlos En el suelo No Ay 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 A este también Claro Me niego En el suelo Que ni siquiera han barrido No voy a permitir Que usted Me En todo caso Esta es una forma Muy típica De asesinar Como de mafioso Aunque es muy raro Yo insisto Uno de sus hombres Fue asesinado Por la propia jefa Y Y no importó Aunque a lo mejor Es porque no tiene Familia O algo así Supongo Pero acá Es para No No estar asociados Directamente Al asesinato Que no Que no tenga Balas de ellos mismos O algo así Es por eso Que los matan En otro lado Destruyendo la casa Con una bomba Por cierto Hunter x Hunter Fan Club De Águila Acaba Acaba de renovar La membresía De colaborador Ya por el Quinto mes Seguido Muchas gracias Hunter x Hunter Fan Club De Águila Muchas gracias Pero rápido Que la bomba debe Estallar a las 9 En punto Sabes una cosa Yo hubiera querido Celebrar mi cumpleaños En febrero Nunca podré hacerlo Porque nací en julio No sé Porque nací en septiembre Ese es el ritmo chiste Parece mentira Que tenga que llegar Uno a esto Para acordarse De la familia Pensé que tú No tenías familiares No No tengo a nadie Entonces ¿Por qué dices Que te acuerdas De la familia De la familia De estos tipos Basta ¿Por qué no intentamos Salvarnos? ¿Cómo? Pues Desatándonos Uno al otro Sí Sí Date la vuelta Y acércate de espaldas Oye ¿Qué te acerqué? A ver ¿Qué te acerqué? A ver Ahí está Oye Le está tocando El trasero A Ferín de Mesa ¿Qué estás haciendo? ¿Jalando la cuerda? No es cuerda Es mi dedo Ay, perdón ¿Qué estás agarrando? No sé Yo sí sé ¿Vieron? No era suposición mía Perdón Espera ¿No es mejor Si primero uno desata Al otro Y después el otro Al uno? Sí Claro Ninguno del otro No está haciendo nada ¿Qué estás haciendo? Esperando que me deshaces ¿Y tú? Esperando que tú Me deshaces a mí Creo que ya Sí Ahora ya podrías hacerlo de frente ¿No? Sí Idiota Están cinco minutos Listo Vámonos Rájitos Sí Pero está cerrada la fuerza Cerraron con llave Rechamfle Y la otra puerta También tiene candado Rechamfle ¿Y ahora? Hay que tirar la bomba Por la ventana Abre la ventana Sí ¿Dónde está la bomba? Está enmohecida ¿En dónde? La ventana Está enmohecida No se puede abrir Chamfle Hay que romper un vidrio ¿Con qué nos podemos romper? Con esto ¡No! ¿Quieres que le vaya a hacer compañía A mi marido? ¿Lo quisiste mucho? No sé Tal vez No conversar ahora A la bomba Le quedan cinco minutos Para explotar Y dijiste Que nunca volverías A creer en los hombres ¿Puede haber una excepción? ¿Yo, por ejemplo? ¿Por qué no? Eres muy bonita Gracias ¿Algún día podríamos salir A tomar un café? ¿Por qué no? ¿Cuándo? Mañana, por ejemplo ¿No sería mejor hoy mismo? No, ahora no ¿Por qué no? Tenemos cosas que hacer Tú, por ejemplo Tienes que desarmar una bomba ¡Balabas! 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 Ah, mira Aquí hay algo Para romper el vidrio Bueno, lo logró ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Tomar vuelo Tengo que aventarla Lo más lejos posible ¿Y crees que atinarás Pasarla por ahí? Eso espero Pero pasa con que saque el brazo Oye, la bomba No tenía tanto poder Expansivo ¿Y cómo salieron? ¿Rompieron todas las ventanas o algo? Bueno, como sea Está levantando la espalda Para que Se le vaya a la pierna ¿Cómo que hay transporte público Tengo a esta hora? Tengo a esta hora Yo quiero ser Muy feliz y poder Compartir el placer Con usted Yo quiero dar Mucha dicha Y amar Ser feliz y soñar Con usted Besos Besos Carices Y muchas sonrisas Es lo que yo Puedo dar ¿Lograste recuperar tus cosas? Sí Todo estaba en la cantina particular De la oficina de kilos Menos mal ¿Me pasas el follero? Es la cajita esa de terciopelo Que está encima del tocador Sí ¿Son finas? No, pura bisutería En el teatro todo es de mentiritas Bueno, no todo Toma Gracias ¿Qué pasa? Que tú de aquí no termino de vestirme Perdón Fue nada Sí No, trápatelos tú Ah, sí Ya Y ahora vete de aquí Sí Va a confundir un Ups ¿Qué pasó? Nada Yo pensé que iba a confundir un maletín con el otro Pero, ups, latones Quiero ser muy feliz sin poder Compartir el placer con un ser Dicen que esta vida es fugaz Y que el tiempo pasa sin cesar Dicen que la vida es bueno hacer Lo que aún no quiera hacer Hay tantas maneras de alcanzar Un poquito de felicidad Pero lo mejor Es darlo todo con amor Yo quiero Ay, ellos la reconocieron ya ¿Se dan cuenta de cómo llegó acá? Ser muy feliz sin poder Compartir el placer con usted Yo quiero dar Mucha dicha y amar Ser feliz y soñar con usted Besos, caricias y muchas sonrisas Es lo que yo puedo dar Por eso yo quiero ser Por eso yo quiero ser Muy feliz sin poder Compartir el placer Compartir el placer Compartir el placer Con usted Estos números musicales son bastante buenos No tengo nada que comentar Por eso me he quedado callado todo este rato Está bastante buena esa parte ¿Qué están los ratones? Este tipo Debe ser actor de teatro Porque ese movimiento Parece como errático Pero es una especie de coreografía cómica Que está bastante bien hecha Se escaparon los ratones ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Buscando un agujero? Se notó el corte de cámara Entre que sacaron al ratón O sea Lo filmaron Cortaron Sacaron al ratón Y volvieron a grabar Si no 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 ¡Gracias! 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 ¿Y tú? No sé, mamá. Déjame ver. Se viene súper salto. ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Gracias! ¿Qué quieres hacer? ¡Ambusivo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya acabó! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué gracioso! Yo sé, mamacita, pero una vez que acá no pasa nada. ¿Qué pasa, mamacita? Ya, necesito, ya pasó, ya pasó. ¡Alto el nombre de la ley! Bueno, el detective también era enterado. Ok, ya están alargando un poco la escena, Climax. Bueno, entonces debo asumir que el plan era entre Ratón y Aftadolfa, creo que se llama. Era que justamente llegara la policía a atrapar a ambas bandas de criminales, aunque no mostraron eso. ¡Gracias! Ni siquiera hay el beso final. Si, en todo caso, todo salió de Chiripa no era un plan, porque solo querían ir para que le pagaran por su actuación y por los ratones. Y no les pagaron nada. Y ahora Aftadolfa no tiene trabajo, no le pagaron por todos estos días de trabajo a Ratón. Bueno, sí le pagaron de antemano. La estructura final creo que fue medio torpe, pero la película no es para nada mala. Tiene varias escenas graciosas, el ritmo se desarma un poquito hacia el final. Creo que podría haber hecho algunas cosas un poco mejor. Pero no es una mala película de comedia simple. Y la disfruté bastante, se me hizo rápida. Salvo el final. Pero como película de Chiripa es bastante más de lo que esperaba. Solo el final me dejó un poquito insatisfecho. Pero fuera de eso, la película está bastante bien. Está entretenida, se pasa un buen rato. No tiene mayores desarrollos, es simplemente una comedia de equivocaciones. Pero es graciosa y cumple con su objetivo de entretener sin mayores ambiciones. Y los aspectos musicales son bastante buenos, aunque los efectos de sonido son un poco cuestionables. Es bastante entretenida. Eso. Me dicen acá, ¿podrías ver el monstruo de la Laguna Negra de 1954? Tengo que ver si no tiene copyright. Y sí, comparado con otras cosas que hemos visto acá, es bastante, bastante más aceptable. A ver qué dicen acá. Tengo un segundo. De hecho eso, podrían haber hecho un cierre mejor con ella volviéndose la nueva secretaria de ratón y por las noches trabajando en otro club nocturno o algo. Pero decidieron terminar con el chiste simplemente de que voy a hacer un ratón en el traje de ratón. Ah, pero está bien. A ver, ¿qué me dicen acá? ¿Y la escena post créditos? No hay escena post créditos, no los van a invitar al chapatín verso. A ver, lo dicen acá. Y después de esto, Rufino Rufián fingió su muerte para así poder cambiar su identidad y dedicarse a educar niños como profesor de escuela buscando redimir sus crímenes y alejarse de la vida criminal. Tiene sentido. Ahí es un dato random a Ake Kiko. Tendría que buscar más capítulos para saber sobre eso bien, pero me acuerdo de haber visto la serie en un momento. ¿Tendremos Gladiformers 2 para el siguiente cine random? No lo creo, pero si encuentro una versión con subtítulos podría ser. Acá se vio un foot fight. Cualquier cosa es más aceptable. La ambientación de verdad está muy buena. De hecho, la dirección es bastante buena también. Algunos de los efectos son cutres a propósito, pero son decentes. O sea, son entretenidos. Funcionan bien. Me dicen... Creo que si tienen copyright por lo del universo oscuro de Universal y querían usar los monstruos clásicos. Vi los files de TAP. En lo personal no me gustaron los sonidos electrónicos para musicalizar las escenas, pero está bien hecha, ¿sí? Dicen acá... Algunos chistes estaban bien escritos, pero mal ejecutados, como lo de la pierna de jirafales. Sí, porque tú podías prever inmediatamente lo que iba a pasar. Y sí, no hay centauros en esta ocasión. ¿Podrías ver, checar el OVA de Fire Emblem? Tendría que ver, porque por ejemplo el OVA de Sonic tiene copyright. A ver, dicen acá... Se desinfló el final, pero... Pero estuvo buena. Sí, es una película bastante decente. Necesitamos un anti-centauro. No sé qué puede contar con el anti-centauro. ¿Cuándo habrá otro cine random? Este lunes. Porque estoy trabajando en Gods Note 2. Eso quiero avisarles. Estoy trabajando ya en el guión. Llevo como un tercio de la película avanzada. No sé cuándo llegue a salir el video, pero quiero hacer algo. Y espero el lunes estar subiendo un cine random. Y pronto quiero subir también los podcasts random de varias películas. Esta semana vamos a subir varias para no quedarnos atrás. Pero estoy trabajando muy fuertemente en Gods Note 2. Así que espero tenerlo en una todo tres semanas más. Espero tenerlo, ojalá antes de Navidad. Y si no es posible, ojalá antes de que se acabe el año. Pero estoy muy fuerte en eso, en este momento. ¿Ya revisaste el chanfle? A esa quiero hacerle review en cierto momento. Así que por el momento no puedo hacer eso. ¿Esperando la carroza? ¿Tendrá copyright? Tendría que revisar. ¿El anti-centauro y el perro rapero? No, porque el perro rapero es peor que el centauro. ¿Busca Maratón Media? Tendría que buscarlo. Escuché el rumor de que hubo una época en la que el peso mexicano valía más que el dólar. ¿No sería extraño? Porque muchas veces las monedas tienen cierto valor que puede valer muchísimo. Y después se va devaluando con el tiempo. Comprobamos que el Dr. Chapatín sí es muy viejo. Muchos chistes eran predecibles, aunque entiendo la gracia del chiste sencillo. Y algunos eran bien chistosos. A ver, dicen acá... ¿Alguna película de video brinquedo que sea buena? No hay ninguna. A ver, dicen... Si el centauro es para películas horribles, el anti-centauro sería... No lo sé. No sé qué sería el anti-centauro en este caso. Bueno gente, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por los super chats, sobre todo porque de verdad que ayudan al canal. Este mes he estado recibiendo varias ayudas de gente, varios aportes. Y espero poder sacar Godsnotes 2 antes de que se acabe el mes para poder compensar todo el apoyo y el hecho de que no hayan videos editados en el resto del mes. Pero voy a sacar los podcasts. Voy a hacer más cines random. Voy a sacar un podcast relacionado posiblemente con las elecciones el día lunes porque siento que es necesario hacerlo. Ahí voy a lanzarlo, lo estoy evaluando, pero es lo más probable. Y nada, se vienen cosas, se vienen varias cosas para el canal, pero lo más importante es Godsnotes 2. Ahora sí, muchas gracias gente, que tengan una muy buena noche en este caso si lo están viendo en vivo. Y muchas gracias si lo estás escuchando hasta este punto en diferido. Y nada, espero que hayan pasado un buen rato escuchándome comentar esta película que afortunadamente no tenía copyright y que fue bastante entretenida. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. muchas sonrisas, es lo que yo puedo dar. Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted. Gracias.